Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar Cuphead y ahora les voy a enseñar cómo derrotar a Hilda Berg. Primero, lo que hay que hacer es dispararle y esquivar esos cositos, las ha y esos los que te lanzan los avioncitos esos. Ahora cuando hagas así, se van para abajo y siguen esquivando. Ahora, si les toca la vasca, lo que tienen que hacer cuando se va para atrás, se van para otro lugar. ¿Se esconden? Sí, bien. Y le siguen disparando cuando ya no lo hace. Y acá es lo mismo que antes. Les pueden aparecer unos verdes. Bueno, cuando esté llena la barrita, no le hizo nada de daño. Bien, ahora va a aparecer este. Lo que tienen que hacer es esquivar sus flechas y sus estrellitas, que también las pueden romper. Bien. Y seguir esquivando las balas de los avioncitos. Que también se les pueden disparar y que no te disparen. Ahí, le disparé y no me disparó. Bien. Ahora, también tienen que esquivar los tornados. Y acá, cuando se ponen encima de ese ovni y cuando se ponen encima del ovni rojo, ahí dispara. Y cuando se están cerca del ovni amarillo, ahí dispara. Bien, le hicimos knockout. Bien. Le hicimos un... B-. Si les gustó el video, suscríbanse. ¡Suscríbete! 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 Gracias.